En el mundo de la física se creía que era imposible encontrar un objeto que tuviese menos de cuatro puntos de equilibrio, estable o inestable. En 1995, Vladimir Arnold, un matemático ruso, conjeturó que matemáticamente se podría llegar a diseñar un objeto imposible con solo dos puntos de equilibrio, uno estable y otro inestable. Era una conjetura, no se podía demostrar ni construir, hasta que en 2006, dos científicos, Gabor Domokos y Peter Barconi, crearon el Gombok y demostraron que se puede crear un objeto con solo dos puntos de equilibrio. Ese objeto tiene una forma muy extraña, se llama el objeto imposible. Después de haber dado con la forma, se dieron cuenta de que en la naturaleza ha existido esa forma. Hay unas tortugas que tienen exactamente esa forma y esas tortugas, cada vez que se caen, vuelan otra vez a su posición. Si al ser humano le ha costado muchísimo esfuerzo y ciencia para llegar a descubrir esa figura, cómo es posible que la naturaleza sola diseñara esa forma, ¿no os dais cuenta de que hay un diseño inteligente muy superior al ser humano?